Javi mira ya, mira, mira Javi mira Hola Hola Hola, hola Aquí Guadon, pim pum Bravo 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 ¿Dónde vas? No te vas aquí Sentadito, sentadito ahí No te vas aquí Que no fue Despacito No Javi No Sin pegarle No, sin pegarle Malo Te vaya a caer, Brian Ya tengo que bajar Mejor Pesado Pesado No 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 Toma Vamos a la cámara Vamos a la cámara Vamos a la cámara ¡Qué tesoro! ¡No, je, je, je es tuyo! ¡Toma, te paso uno! ¡Y yo en el otro lado! ¡Toma, toma! ¡Hazla ahí, se toma! ¡Oh, je! ¡Ya, ya damos! ¡Brayam! 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 ¡Pesado! ¡Brayam! ¡Brayam! ¡Brayam!! ¡Brayam! ¡Brayam, ven aquí! Brian ¡Ay, Timón, qué inteligente, me cagó! ¡Oh! Javier aplauda, bravo, 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 bravo. ¡Ay, Timón, qué inteligente, me cagó! 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 ¡Ay, Timón, qué inteligente! ¡Ay, Timón, qué inteligente! ¡Ay, Timón, qué inteligente! ¡Ay, Timón! ¡Ay, Timón, qué inteligente, me cagó! ¡Ay, Timón, qué inteligente! ¡Ay, Timón, qué inteligente! ¡Ay, Timón, qué inteligente! ¡Ay, Timón! ¡Gracias! ¡Gracias!